Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira, mentira cuando llega Mentira nunca se va, mentira la mentira Mentira la verdad Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será La mentira, mentira la mentira, mentira la mentira Mentira la mentira Mentira la mentira, mentira la mentira Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico No es un modelo de referencia